Fe, fortaleza, esperanza, salvación, restauración, bendición, amor, milagros. Cristo es, la salvación. Cristo es, la salvación, bendición, amor, milagros. Cristo es, la salvación, bendición, amor, milagros. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en esta hora vengo delante de ti, Señor, pidiéndote una vez más que seas tú usando mi vida para edificar este pueblo. Padre, usa mi vida, Espíritu Santo, para dar una palabra que edifique y construya, Señor, una vida espiritual, que es frutos, Padre. Yo te ruego en esta hora, abre los ojos, Padre, y los oídos de este pueblo para que puedan oír la palabra que Jesús tiene para ellos. Abre su encendimiento, Padre, para que de este lugar ellos no salgan vacíos y no salgan llenos de tu Espíritu, para que en este día cuando ellos salgan, ellos se lleven una palabra y digan, gracias, Dios, por hablarme. Padre, habla de sus vidas, Padre, yo no sé por lo que están pasando, pero en esta hora yo te ruego, háblale a sus vidas, háblale a sus vidas, Padre, y que esa palabra por la que ellos venían buscando, que en esta hora ellos lo puedan recibir. Úsame como un instrumento útil en tus manos, úsame como un vaso útil en tus manos, Padre, que de mí no salgan palabras de la carne, y no solamente palabras que tú pongas en mi boca. Son favores que te pido, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puede tomar asiento. Jesús nos llamó a una vida solitaria, a una vida de retiro. El temor de ser dejado de lado petrifica a las personas. Un niño del vecindario le dice a su mamá, mami, nadie quiere jugar conmigo. Todos juegan, pero nunca me invitan a mí. Un estudiante de primer año en la universidad añora los días cuando ella era el centro de atención en la escuela secundaria, y ahora cuando está en la universidad dice, ahora yo no soy nadie. Un ejecutivo se sienta en su oficina, acongojado, poderoso en los negocios, pero solo. Una ancianita permanece en el asilo de ancianos, esperando el momento de que alguien la lleve para que ella pueda partir a su hogar. El temor que todos tenemos es siempre de estar solos. Por eso siempre el estar solos nos lleva al ruido y a las multitudes. Mantenemos una constante corriente de palabras, aunque sean insustanciales. Nosotros compramos radio o compramos bocinas y ponemos la música a todo volumen con tal de no estar solos. Nadie más está cerca de nosotros y por eso nos sentimos condenados al silencio. T.S. Elliot analizó nuestra cultura muy bien cuando describió dónde se hallará el mundo donde resonará la palabra de Dios y luego él mismo se responde diciendo, aquí no, porque no hay suficiente silencio. La vida solitaria y el parloteo no son nuestras únicas alternativas. Podemos cultivar un retiro, un silencio interno que nos libren del sentimiento de soledad y temor. La soledad es un vacío interior y el retiro es la realización interior. El retiro no es un lugar, sino un estado de la mente y del corazón. Hay un retiro del corazón que puede mantenerse en todo tiempo. Es muy posible que usted sea un ermitaño del desierto y nunca experimentara este retiro. Pero si nosotros poseemos el retiro interno, no tendremos el temor de sentirnos solos, pues sabemos que nosotros nunca estamos solos. Tampoco tendremos el temor de estar con otras personas porque ellos no nos dominan a nosotros. En medio del ruido y de la confusión, nosotros vamos a poder estar tranquilos en un profundo silencio interno, aunque mucha bulla, mucho ruido nos esté rodeando. El retiro interno tendrá manifestaciones externas. Tendremos la libertad de estar a solas, no para estar retirados de la gente, sino para oír mejor. Jesús vivió un retiro interno de corazón. Él también experimentó con frecuencia la soledad externa, como podemos leer en Mateo 4, 1 al 2. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre y se le acercó el tentador y le dijo Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En estos 40 días de ayuno, cuando Jesús estaba iniciando su ministerio, pasó 40 días solo en el desierto. Y en Lucas 6, 12, dice, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Antes de escoger a los doce discípulos, pasó toda la noche a solas en las colinas desiertas. En Mateo 14, 13, dice, Oyéndolo Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Cuando recibió la noticia de la muerte de Juan el Bautista, Él se apartó en una barca a un lugar desierto y apartado. Y también podemos ver en Mateo 14, 23, dice, Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Después de haber alimentado milagrosamente a los cinco, a los cinco mil, Jesús hizo que sus discípulos se marcharan. Luego despidió a la multitud y subió a las montañas para orar a solas. En Marcos 1, 35, dice, Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Después de una larga noche de trabajo, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de su casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Marcos 6, 31, dice, Él les dijo, Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Cuando los doce discípulos regresaron de su misión de predicación y sanidad, Jesús les dio instrucciones, Vengan conmigo ustedes solos a un lugar apartado, a un lugar tranquilo. Lucas 5, 16, dice, Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Después de sanar un leproso, Jesús se apartó. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Y Mateo 17, del 1 al 9, Mateo 17, del 1 al 9, dice, Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, y quiero que pongan atención en este versículo en específico, que lo vamos a hablar más adelante, dice, Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Pero como pudieron ver en el versículo 1, con los tres discípulos, Jesús buscó en el silencio, en una montaña solitaria, para que les sirviera como escenario para la transfiguración. En Mateo 26, 36 al 46, Mateo 26, 36, dice, Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy ahí, y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse, en gran manera. Entonces Jesús les dijo, Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue, y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez, y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos, estaban cargados de sueño, y dejándolos, se fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos, y les dijo, Dormid ya, y descansad, he aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre, es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ve, se acerca el que me entrega. Aleluya. Como podemos ver en estos versículos, cuando se preparaba para su más sublime y santa obra, Jesús buscó el retiro en el huerto del Getsemaní. Podríamos continuar con muchas citas más, donde Jesús, sus apóstoles, y los profetas, nos hablan sobre estar en el retiro, pero creo que estos son suficientes versículos, para demostrar la importancia de tener un lugar solitario, y de practicar regularmente el retiro. Sin silencio, no hay retiro, aunque el silencio envuelve algunas veces la ausencia de palabras, siempre envuelve el acto de poder oír. El solo hecho de frenarse uno de hablar sin que el corazón esté huyendo a Dios, eso no es el silencio. Si nosotros no podemos oír a Dios, aunque nosotros no estemos hablando, eso no es el silencio. Tenemos que entender la relación que hay entre el retiro interno y el silencio interno. Los dos son inseparables. El propósito del silencio y del retiro es poder ver y poder oír. La clave del silencio es el control del ruido y no la ausencia de él. Santiago comprendió claramente que la persona que puede dominar su lengua es perfecta, como lo podemos ver en Santiago 3, 1 al 12. Vamos a leerlo alternadamente. Yo leo el primero y ustedes leen el segundo. Dice, Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que no recibiremos mayor condenación. Dice el tercero, He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede tomar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. En la disciplina del silencio y del retiro, nosotros aprendemos a hablar y sabemos cuándo podemos refrenar nuestra lengua, cuándo debemos de callar. Tomás de Kempis escribió, es más fácil estar completamente en silencio que nosotros podamos hablar con moderación. Porque si nos callamos, estamos callados, pero no podemos hablar con moderación, porque siempre se nos escapa algo que termina ofendiendo a nuestro prójimo. El sabio predicador de Eclesiastes dijo que hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Como dice Eclesiastes 3.7, Tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Las analogías del timón y del freno que nos da Santiago nos sugieren que la lengua nos guía y nos domina. La lengua guía el curso de nuestras vidas de muchas maneras. Si decidimos decir nosotros una mentira, después de esa mentira, esa mentira nos guía a otra mentira. Y esa otra mentira a otra mentira. De tal modo que nosotros empezamos a actuar de una manera diferente con tal de respaldar la primera mentira que dijimos. No es raro que Santiago declare que la lengua es un fuego, como dice en Santiago 3.6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La persona disciplinada es la que puede hacer lo que debe hacer cuando es necesario. Y con esto les puedo dar un ejemplo. Hay muchas personas, por ejemplo, que juegan al básquetbol o al fútbol. Y muchos de ellos pueden anotar goles o pueden anotar canastas cuando están solos. Pero a la hora de poder, de querer hacerlo cuando ya están jugando contra otro equipo, no son capaces de hacerlo. Y no pueden anotarlo cuando es necesario. La persona que está sometido a la disciplina del silencio puede decir lo que es necesario cuando sea necesario. Como dice el Proverbios 25.11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Si guardamos silencio cuando debemos hablar, no estamos practicando la disciplina del silencio. Si nosotros hablamos cuando nosotros deberíamos de callar, de nuevo hemos cerrado al blanco. ¿Puedes poner Ejercice 35.1? Dice, Cuando fueres a la casa de Dios, leamos todos juntos, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben qué mal hacen. El sacrificio de los necios, ¿qué quiere decir esto? Es la conversación religiosa que inicia de nosotros mismos. Es la conversación religiosa iniciada humanamente. El predicador continúa diciendo en Ecclesiastes 5.2. No te des prisa, veamos todos juntos, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proquerir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Este hecho es revelador, y podemos leer en Mateo 17.14 un ejemplo de esto que estamos leyendo sobre el sacrificio de los necios. Leamos todos juntos. Entonces, Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Este hecho es revelador, porque nadie estaba hablando con Pedro, pero él solo fue a Jesús y dijo lo que sentía en el momento. Él estaba ofreciendo un sacrificio de los necios. Una de las razones por las cuales no aguantamos a permanecer en silencio es porque nos hace sentir indefensos, nos hace sentir que no tenemos el control, y si nosotros callamos, ¿quién va a tomar el control? Dios lo va a hacer, pero mientras nosotros no callemos, Dios nunca va a poder tomar el control de nuestras vidas. Gracias. Amén, aleluya. La lengua es nuestra arma más poderosa para la manipulación. De nosotros fluye una frenética corriente de palabras por cuanto estamos en un constante proceso de ajustar nuestra imagen. Nosotros tenemos el temor de que otras personas nos juzguen si nosotros vestimos mal, si nosotros cantamos mal, si ahora en las redes sociales y publicamos algo que ofendió a algo, siempre tenemos ese temor de querer estarle diciendo a la gente, hice esto porque tengo mis razones, hice esto porque, y tratamos de justificarnos muchas veces porque tenemos el temor de lo que las otras personas van a pensar sobre nosotros. así que nosotros hablamos y hablamos y hablamos a fin de tratar de enderezar nuestro testimonio, a tratar de enderezar el entendimiento de ellos sobre lo que están pensando sobre nosotros. Si yo, por ejemplo, si yo hago algo malo y descubro que tú lo sabes, me sentiré muy tentado a ayudarte para que me entiendas y te voy a decir, bueno, hice esto porque tuve esta razón y por eso el silencio es una de las más profundas disciplinas del espíritu por cuanto hace que se detenga toda autojustificación. Cuando nosotros practicamos esta disciplina del silencio y del retiro, hacemos que toda autojustificación se detenga. Uno de los frutos del silencio es la libertad para permitir que nuestra justificación descanse por completo en las manos de Dios. Nosotros no necesitamos enderezar el pensamiento, el entendimiento de otros. Hay una historia que cuentan sobre un monje medieval a quien se estaba acusando sobre ciertas cosas, sobre ciertas ofensas. Un día él estaba parado y miró afuera de su ventana y vio a un perro que estaba descolgando una manta que alguien había colgado ahí para que se secara el sol y vio como el perro desgarraba esa manta con ira y en ese momento Dios le habló y le dijo así están haciendo las personas con tu testimonio pero si tú no le prestas atención y me oyes no necesitarás preocuparte de lo que los demás tengan que decir de ti. ¿podemos leer Romanos 8 15 dice pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre el silencio es el principal medio que nos lleva hacia la liberación la lengua es como un termómetro que nos indica nuestra temperatura espiritual es también un termostato que controla dicha temperatura el hecho de dominar la lengua puede significar todo puede significar el control sobre nuestras vías pero nosotros hemos dominado nuestra lengua hasta el punto de poder reprenarla creo que no el hecho de tomar en serio la disciplina del retiro significará que en algún punto entraremos en algo describido como la noche oscura del alma la noche oscura del alma no es algo malo ni destructivo al contrario es una experiencia que se debe aceptar como una persona acepta un tratamiento médico o una intervención quirúrgica que le promete salud y bienestar el propósito de la oscuridad no es el castigarnos ni afligirnos sino que es libertarnos que es lo que envuelve el hecho de entrar en la noche oscura del alma esto puede ser un sentido de sequedad usted puede entrar en sequedad en depresión o aún de perdición esto nos despoja de la dependencia excesiva de la vida emocional la idea que se oye con frecuencia de que tales experiencias se pueden evitar y que nosotros deberíamos vivir en paz con gozo con júbilo con alegría solo pone en manifiesto el hecho de que gran parte de la experiencia contemporánea es sentimentalismo superficial es importante que nosotros aquietemos todos los sentidos físicos emocionales psicológicos y aún espirituales toda distracción del cuerpo de la mente y del espíritu tiene que colocarse en cierta clase de suspenso animado y luego viene el silencio interno la paz y la tranquilidad durante el tiempo de oscuridad la lectura bíblica los sermones el debate intelectual todos fallarán en cuanto a conmover o producir una emoción en nosotros cuando Dios amorosamente nos introduce en una noche oscura del alma a menudo existe la tentación de echarle nuestras culpas a alguien más y a todas las cosas para tratar de librarnos de esa sequedad y de esa ansiedad nos parece que el predicador se ha vuelto muy tedioso el canto de los himnos nos parece débil y ya no nos parece que nos produce emociones y luego de eso nosotros nos vamos a sentir tentados a buscar otra iglesia o una nueva experiencia que nos produzca la piel de gallina espiritual esta es una grave equivocación reconoce la noche oscura tal y como es está agradecido con Dios por el hecho de que él amorosamente te está apartando de toda distracción para que puedas verlo en vez de enfadarte y pelear tranquilízate y espera en este caso particular no hablo de la monotonía para las cosas espirituales que vienen como resultado del pecado porque muchas veces cuando las personas pecan o hacen o están en desobediencia también pasan por este proceso de sequedad de soledad pero yo en este momento les estoy hablando de aquellas personas que esforzadamente buscan a Dios y que no albergan ningún pecado conocido en su corazón Isaías 50 10 dice quien hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo el que anda en tinieblas y carece de luz confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios el significado de este pasaje bíblico es que es muy posible temer obedecer confiar y descansar en el Señor y aún así andar en tinieblas y carecer de luz tú vives en obediencia pero has entrado en una noche oscura del alma durante esta experiencia hay una bondadosa protección contra los vicios y un maravilloso avance en las cosas del reino de Dios si una persona cuando está pasando por ciertas oscuridades observa de cerca verá claramente cuán poco se distraen las facultades en cosas inútiles y dañinas y cuán libre está de la vanagloria del orgullo y de la presunción y de un gozo vacío y falso y de muchos otros males ¿qué hacemos durante este tiempo de aflicción interior? en primer lugar debemos descartar el consejo de los amigos que tal vez si vienen con buena intención en el sentido de escapar de ella porque tal vez muchos amigos te van a ver triste te van a ver solo te van a ver deprimido y te van a decir que te alejes de la iglesia tal vez o que intentes nuevas cosas pero esto es un grave error porque ellos no entienden lo que está ocurriendo nuestra era es tan ignorante de tales cosas que yo no te recomienda ni siquiera que le hables sobre este tema coloca tu caso en las manos de Dios si puedes realmente retírate a un lugar desierto durante algún tiempo hazlo y si no puedes continúa con tus actividades diarias pero bien cuando te encuentres en un lugar a solas o en tu hogar cuando te encuentres a solas mantén un corazón silencio interno y profundo dispuesto a escuchar y permanecer calmado hasta que se realice la obra del retiro para concluir nuestro viaje por la noche oscura del alma pensemos en las siguientes palabras poderosas de nuestro mentor espiritual que dice entonces oh alma espiritual cuando veas tus apetitos entenebrecidos tus inclinaciones secas cualquier ejercicio interior no te aflijas piensa que esto es una gracia puesto que Dios te está librando de ti mismo y quitándote tu propia actividad hay algunos pasos que nosotros podemos seguir para ir a lo que se le llama el retiro ¿cuáles son estos pasos? lo primero es aprovechar los pequeños retiros que se presentan en nuestro día por ejemplo yo en la mañana antes de irme a trabajar me levanto y luego caliento un sándwich y luego me siento ahí en silencio porque todos están dormidos este es un ejemplo de un paso del retiro mientras nosotros estamos comiendo o desayunando algo nosotros podemos estar meditando en la palabra de Dios podemos estar pensando en que otras cosas podemos ayudar a nuestro prójimo pensemos en el retiro de aquellos primeros momentos de la mañana cuando aún estamos en la cama antes de que la familia despierte pensemos cuando nos estamos tomando una taza de café este es el tiempo del retiro y también hay otros cuando por ejemplo vamos en la autopista en nuestro carro y hay una hay una hora que todos los carros están parados ahí puedes estar meditando también ahí puedes estar practicando lo que es el retiro o en vez de expresar todo esto nosotros podemos hacer una oración cuando oramos con nuestra familia por los alimentos invita a toda tu familia que se unan todos juntos en un momento de silencio en conjunto de vez en cuando reúna a su familia y cuando vayan a comer dígale que van a ser un momento de silencio y en estos digamos dos minutos o tres minutos de silencio tú vas a aprender a practicar el retiro y el silencio también es recomendable salir de tu casa a dar un paseo antes de acostarte y disfruta del silencio de la noche nosotros muchas veces por estar ocupados en el teléfono en otras cosas perdemos estas oportunidades para la quietud interna pero yo les recomiendo que empiecen a hacer esto porque esto no solo les va a ayudar en su vida espiritual sino que cuando ustedes estén en la quietud interna van a poder reorientar sus vidas en estos momentitos ustedes se van a poder se van a poder poner a pensar esos proyectos que tenían hace cinco años o esos proyectos que ustedes se prometieron que iban a hacer cuando llegaran aquí a los Estados Unidos en ese tiempo ustedes van a estar recordando y van a poder hacer nuevas metas que quieran cumplir ¿qué más podemos hacer para practicar el retiro? nosotros podemos hallar un sitio de quietud diseñado para el silencio del retiro constantemente nosotros estamos construyendo casas porque algunos para eso han venido para construir una casa para tener un carro entonces ¿por qué no podemos insistir en que también si usted construyó una sala enorme un jardín enorme ¿por qué no puede insistir en que en los planos se incluya un pequeño cuartito de varación un pequeño cuarto donde usted pueda tener quietud y silencio ¿qué nos puede detener de hacer esto? el dinero ¿no? porque nosotros lo gastamos en cualquier cosa pero pensemos que esto vale la pena hacer el gasto y si tal vez usted ya tiene su hogar y ya no puede seguir construyendo piensen hacerle un pequeño espacio en el garaje o en algún lugar del cuarto por ejemplo nosotros en nuestra casa ahí en nuestra habitación hicimos un pequeño altar de oración en el closet y ahí cada vez que alguien entra nosotros cerramos la puerta y echamos llave y todos ya saben que nadie puede entrar ahí si no puedes hacer esto consigue lugares fuera de tu casa como el parque o la iglesia o algún cuarto que esté disponible cerca de ti y practica esto también pueden hacer otro paso que les va a ayudar a vivir en el silencio en el retiro y esto es pasar un día absoluto sin hablar solo propóngase un día a pasar un día entero sin hablar esto puede ser en su día de descanso propóngase a no hablar para nada y usted inmediatamente va a ver cómo es que necesita de las palabras no lo haga como si estuviera obedeciendo una ley sino más bien como un experimento note sus emociones de impotencia y la excesividad dependencia de las palabras para comunicarse trate de hallar nuevas maneras para relacionarse con las personas que no dependan de las palabras y disfrute el día saboree el día y aprenda más de él pero sobre todo en estos pasos del retiro disciplínese de tal modo que sus palabras sean pocas y llenas de significado que cuando usted hable con una persona usted marque una diferencia que usted se dé a conocer como una persona que tiene algo que decir cuando habla mantenga la conversación sencilla y haga siempre lo que dice que va a hacer Eclesiastes 5 a 5 dice mejor es que no mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas en la quietud de esas breves horas oiga el trueno del silencio de Dios lleve un diario donde usted pueda notar todo lo que se le venga a la mente si usted se recuerda de una persona que está pasando por algún proceso anótelo y cuando vaya a orar ore por esa persona escriba sus nuevas metas que ha fijado durante este tiempo de silencio y metas que ya ha cumplido gracias a Dios la reorientación y el establecimiento de metas no tiene que ser una actividad fría y calculada como suponen algunos tal vez al entrar en silencio surja la impresión alegre de aprender a tejer o de trabajar en alfarería o de practicar algún instrumento pues anótelo en su diario y hágalo y vea como Dios lo empieza a ayudar a cumplir estas metas tal vez quiera aprender a experimentar más acerca de los dones espirituales puede hacerlo si desea aprender más sobre esto en la disciplina del estudio nosotros exploramos la idea de tener retiros de dos o tres días de duración nosotros podemos hacer eso si tiene tiempo pero si no practique así como le dije de tratar de refrenar su lengua por un día completo el fruto del retiro es el aumento de la sensibilidad y de la compasión hacia los demás viene una nueva libertad para estar con la gente hay una nueva atención a las necesidades de las personas una nueva respuesta a sus heridas Thomas Merton observó en el profundo retiro es donde hallo la ternura con la cual puedo amar verdaderamente a mis hermanos cuanto más a solas esté tanto más afecto siento por ellos el retiro y el silencio me enseñan a amar a mis hermanos tal como son no por lo que dicen si usted siente un ánimo si usted siente un tirón un anhelo de sumergirse en el silencio y en el retiro de Dios anhélenlo con cada suspiro que da anhéle una exposición más plena y profunda sobre la presencia de él la disciplina del retiro será la que le abre las puertas usted es bien recibido y está invitado a entrar y a escuchar la conversación de Dios con su silencio maravilloso terrible tierno amoroso que todo la abraza y ¡Suscríbete!